Van ya igual en oferta en 28 pesos. En 10. En 10. Estos son los de 5, los aretitos. Personajes en Tom y Jerry, en azul y en rosa. Llegó así, en un precio de 50. Igual se va de oferta. Miren, de los ositos cariñositos. Igual en un precio de 50. ¿Y dónde se ubica esta sucursal? Miren, aquí estamos a un costado de lo que es el Metro Pino Suárez. Hacia allá es la calle de Izazaga. Y aquí está la entrada de Plaza Flamencos. Miren, la plaza, como que la entrada, la otra, la principal, se encuentra aquí. Si se acuerdan, ya les grabé un video. Y aquí está lo que es Plaza Flamencos, que es esta. Sale, aquí van a ver la fachada del hotel y toda la cosa. Justo entrando de su lado izquierdo vamos a entrar. Por eso les digo, es más fácil entrar por aquí. O si gustan visitar la plaza, pues pueden entrar por allá y darle la vuelta. Aquí está la entrada y es el local 12, 13 y 14. Y ya llegamos, aquí está ya la exhibición de todas las novedades. Y ahora sí, amigos, amigas, vamos a dar inicio con este video. Nos van a enseñar muchas novedades. Y algo que te quería preguntar, ¿cuál sería su horario de atención? Es de 10 de la mañana a 4 y media. Ah, perfecto. ¿Y abren también los domingos? No, solo es de lunes a sábado. El número para los pedidos, tómenle captura o aún así les estará saliendo por aquí. Porque ellos hacen envíos, ¿tienen alguna compra mínima para el envío? Después de 500 pesos. Ah, está súper bien. ¿Y a quién tienda me vendes desde una pieza o puro mayoreo? ¿Cómo lo manejan? Ahorita tenemos igual lo que es 500 pesos, se te da lo que es precio por caja. Ah, ya. Después de los 500. Y si la gente nada más viene por un artículo, ¿se lo puedes vender? Sí, también. Sin problema. Sin problema. Perfecto, muchas gracias. Y está algo que también te quería preguntar. Aparte de efectivo, ¿aceptan otro método de pago? Por el momento ahorita puro efectivo. Y miren, tú dinos, ¿vamos a empezar qué será por estas frazadas? Sí. Miren, ahorita para la temporada de fríos. Chéquense, mira. Y aquí nos van a mostrar una. Oh, ya. Ahí está. Para que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Y estas de qué precio son allí? En $85. $85. Llévensela antes de que se acaben. ¿Tenemos así o también tenemos de la gatita? En la parte de ahí arriba. Ah, son estas de acá, ¿no? Sí. Miren, estas de por aquí. Esto también ahorita está muy de moda, que son las mochilitas de My Melody o Sin Amorol. ¿Está bien padre? Kurome y Stitch también. Ah, sí, aquí arriba. ¿No la han visto? Sí. Kurome y Stitch. ¿Y estas están en $100 pesos? Sí. ¡Wow! Qué padres. Pero se ve buena la calidad. Sí, viene muy bonita la calidad también. Y viene un poco amplia. ¿Y estas de al lado es un poquito más pequeñita? Sí, esas son más pequeñas. Esas están en un precio de $85. Sí, desde una pieza, sí, es precio de mayoreo. Ay, miren, de los ositos cariñositos. ¿Esta qué será, como lonchera? Es, este, sí, pues, ahora sí que es una bolsita más pequeña. O igual la tenemos en color azul. Ah, se ve bien padre. Si están buscando una opción más económica, esta también es una buena idea. Y ya la de Winnie Pooh y de Lotso, esas ya son más grandecitas. Sí, es más grande. Miren, estas de aquí. Nada más que ahorita ya por el momento nada más nos queda de... Este, Sullivan. Sullivan y Lotso nada más. Ah, ya nada más. ¿Y estas en cuánto estaban? Ahorita estaban en un precio de $100. Ya estaban en oferta. Oh, miren, aquí otras bolsitas se ven bien padres. Es de Tommy y Jerry, parece. Sí. ¿Y estas de qué precio son? En $95. ¡Órale! O igual tengo estas, que es otra opción, que es más pequeña. Ahorita están igual en promoción, ya están en $3 por $100. Una salidita de baño, lo tenemos en diferentes personajes. Aquí trae el gorrito, ¿no? Ajá. Este es como para los niños o las niñas. Sí, tenemos varios modelos. Ah, están acá, chicas. De Frozen, de las princesas. Sonic. Sonic. ¿A quién es? Mickey Mouse. Estas están súper bien. Y estas, por decir, ¿en cuánto nos queda? Ahorita igual ya están en $50. $50. Llévensela, porque si no, se va a agotar. Y miren, de este lado encontramos más mercancía. ¿Qué nos vas a mostrar? Miren, estas sandalias están muy padres. Vienen diferentes modelos para las figuritas. Están en un precio de $95. Le llevo en blanco, beige y negro. ¿Y sí tienes números diferentes? Sí, ahorita sí tengo números diferentes. Ok. Muy bien. Desde la talla 3 a la talla 5. Ah, qué más. Igual tengo así, las coach. Ay, miren, me voy a comprar unas de esas. Es que ahorita igual está muy de moda esta marca. Sí. Tengo así estos diferentes modelos. Así, así, así o así en rojita. Ajá. En un precio de $50. Igual se va de oferta. Tengo igual desde la 3 a la 5. Ajá. O igual así, para los niños. Estas se ven bonitas. Estas igual se ven en un precio de $50. Estas ya son tallas más pequeñas. Sí, tallas pequeñas. Se llevan nada más en beige, rosa, amarillo y en azul. Estas sandalias. Casi la mayoría de las sandalias ahorita tengo en ofertas. Ajá. Ya sea así. Este igual me llevo de la 3 a la 5 igual. Pero este es como una y una, ¿no? Ajá. En una trae unas sopitas y en otra la hamburguesa. La hamburguesa. Sí. Todas vienen así. Qué bonitas. ¿Y estas en cuánto me dijiste? Igual $50. Ah, y igual $50 pesos aprovechen. No, igual tengo así. Es como tipo borreguito. Estas más calientitas. Sí, ahorita para la temporada. E igual en un precio de $50. Están en diferentes colores. Sí. No tengo así esta que es como más casual. Vienen así como con tipo plataforma. En negro, beige y en rosa. Esas igual se van en un precio de $50 pesos. ¿Y esas que tienes ahí también? ¿Cuál? ¿La siguiente? ¿Las de Kitty? No, estas están en $75. Ah, mire. Es donde marca. Estas entonces ya de $75. Sí. Igual, casi la mayoría vienen de esa talla, de la 3 a la 5. ¿Y estas de Kitty, oye? Es para las llaves. Ah, pues sí, no lo conocían. Son como grisos. Ah, ¿qué? Ah, ¿y ya la pones para decorarla? Sí, para decorarla y para que salga bien. Ah, súper bien. Llegaron en Tom, Jerry, en Mickey y en Hello Kitty. Este se va en un precio de $60. Este tiene nada más esto como para dar masaje. Ah, ya. Igual llegaron en Sanrio nada más. Ajá. En un precio de $15 pesos. Ah, está bien de precio. $15 pesos. Por aquí tengo lo que es la bolsa. Una bolsita. Ah, miren, como una bolsa ecológica. Ajá. Ah, sí, se ve padre. En diferentes modelos. Bueno, de esta misma, pero nada más cambian los modelos. Ajá. Llego así. Blanquita. Nada más viene así con la plata. Con la carita. Está en precio mayoreo ya de $28. Ah, bajo. $28 pesos y si es nada más una pieza te quedarían $40 marcadores. Entonces tengo lo que es 60 piezas. Ajá. Lo que es $24 y $48 piezas. Tienen lo que es doble punta. Traen doble punta, punta fina y punto un poquito más gruesa. Esta te queda en $80 la de $60. Ajá. $40 la de $24. Y en $60 la de $48 piezas. Que es la pluma. Esta te queda el paquete en $150. Trae $60 piezas. O por acá tengo lo que son ofertas. Ah, miren, ofertas. Estos de aquí que son, este, collares, ¿no? Unos son collares, tengo pulseras, aretes. O sea que hay de todo aquí. Ajá, hay de todo. Otra está en oferta, se va casi toda la bisutería en $5. $5. ¿$5? Ya escucharon, chéquense. ¿Y esto puede ser como accesorio, como llaverito? Esa es más como pulsera. Ah, ok. Miren, hay muchas. Aquí tienen que escogerle que si de Melody, de Donald. Sí, que tienen. Aquí hay un bol. Collares. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Igual está el mismo. Más metálico. Más metálico. Órale. Igual aquí en esta otra cajita igual es de la misma. ¿Y esto igual nos queda en ese precio? Este en $10. ¿En $10? Estos son los de $5, los aretitos. Ya sea así. Este otro. Anillos. Ok. Si nada más lo de $10 sería esto. Lo grandecito. Pero aún así está súper bien de precio, ¿no? Sí. Igual se fue de oferta. Porque aparte, miren, estos fáciles los pueden revender sueltos. Sí. Y ya. Y tienen más ganancias. Ajá. Y aparte están grandecitos. Así que aprovechen. Esto es hasta agotar existencias. Sí, hasta agotar existencias. Por acá tengo lo que son diarios. Este trae lo que es el candadito. O igual tenemos el que se desbloquea con clave. Ajá. Aquí trae lo que es su clave. Y ya se abre el cuadernito. Nada más son dos modelitos. Pero nada más lo que sí es cambiar las presentaciones. Ajá. ¿Y estos cuestan lo mismo? Ajá. En $10 pesos. De este lado tenemos lo que son las fundas. Pero ahorita ya nada más nos quedó para puro iPhone. Ah, ok. Oh. ¿Y estas fundas de qué precio son hoy? En $10 pesos. ¿También $10 pesos? Bueno, por el precio está súper bien, miren. Aquí dice 14 Pro. Tenemos que buscarle. Y son muchas que están así de moda, ¿no? Sí. Ay, sí, de moda. Así que vengan. Y por acá, miren, nos estábamos saltando esto. Ya nos íbamos para igual. Este es un cepillito. Ok. Este igual se va en oferta de $10 pesos. También ya de $10 pesos. O sea que pusieron muchas cosas en oferta. Sí, ahorita sí. Tenemos este que es para los... Como hilo dental. Igual en un precio de $10 pesos. También de $10. Por este lado tenemos lo que es el sacapuntas. Ah, ok. Que viene como tipo Lego. Se tiene que armar. Ajá. Lo arman y ya es un sacapuntas. Es un sacapuntas, sí. Tenemos así en elefante o en león. Y es del mismo costo. Sí, el mismo costo. En $10 pesos. $10 pesos. Tenemos lo que es la zapatera. Para cuando te vas de viaje, para no meter los... Lo que son los zapatos en la misma maleta. Ajá. Este igual se va en un costo de $10 pesos. ¿Y aquí tienes agendas? Sí, agendas $20.25. Ah, sí. Ya me están llegando para que me empiecen a hacer sus pedidos. Órale. O sea, ya son $20.25. Sí, ya me están llegando ahorita en diferentes presentaciones. Ya sea así como vinipiel. Ajá. Pues es como tipo vinipiel o la que es normal. O miren esta. ¿Y estas todas son del mismo precio? Sí, todas son de $50. $50 pesos ya la agenda. Y hay muchos colores. ¿Esa de allá también es agenda o es libreta? Esa de aquel lado. A ver, vamos a ver. Este es como cuadernito. Ah, sí, ese es cuadernito, miren. Ese todo el año nos sirve. Sí, este sí. ¿Y también es de $50? Sí, también es en un precio de $50 pesos. Miren, amigos, amigas, aquí está la raqueta para los mosquitos. Ya por $90 pesitos. ¿Y este de aquí qué es? Es un alajero. Ah, es como se muestra aquí en imagen. Nada más que la muestra la tenemos hasta arriba. Es esta de aquí, miren la muestra. Esta de aquí está en un precio de $80 pesos. Sí. Y después tendríamos un espejo que trae diferentes aumentos. Están en $3.50. Ah, ya. Este está súper bien, ¿no? Porque lo podemos cerrar. ¿Y este es de luz? Sí, es de luz. O igual tenemos lo que es el cepillo secador. Ajá. Alaseador, perdón. Está en un precio de $140. O sea que con este rápido nos alacemos el pelo. Con estar peinando ya se va alaseando. O por aquí, ¿qué más hay? Ah, ¿para los pies? Ajá, un kit para hacernos el pedicure. El pedicure, sí. Ese está en un precio de $90 pesos. Por aquí tenemos lo que es el descorazonador. Ese te queda en un precio de $25 pesos. Ya para no estar batallando en sacarle el corazón a lo que es la piña. Ándale. Para que sea más práctico. Ya más rápido. Más rápido. Luego tenemos lo que es el dispensador de jabón. Que te queda en un precio de $25. En esta tenemos lo que es una lámpara. Esa te queda en un precio de $90. Ah, ¿y es esa de ahí tu muestra? Sí, es esa de ahí la muestra. Ay, se ve bonita. Es para los pañuelos. Ah. Tenemos en diferentes colores, en amarillo, verde, negro y rojo. Ajá. Este te queda en un precio de $75, ya igual por mayoreo. En este tenemos lo que es el dispensador de aceite. Para que sea más práctico y no ocurra como que algún accidente que tiene para tapar. Que luego se derrama todo, ¿no? Y así ya más fácil. Igual para ponerle por medida. Es de... Ah, es de vidrio. Pensé que era de plástico. No, es de vidrio. ¿Y este cuánto cuesta? En un precio de $55. Por este, en este lado tenemos lo que es la depiladora. Ajá. Dejame ver si te puedo sacar una muestra. Sí, claro. Miren, y se ve bonito el color. Chíjense, así como rosita con brillitos. Y esta, por decir, es recargable, ¿verdad? Sí, es recargable. Todos traen lo que es sus piezas. Igual esta que es un poco más fina. Ah, ok. O así. Esta otra pieza. Órale. O sea, sirve que para el área del bigote. Ajá. ¿Qué será? Sí, ¿verdad? Sí. Más por el... Bueno, por esta pieza que es más fina. Ajá. Y esta sí podría ser para la nariz. Oya. Eso sí. Y esta entonces, ¿es en $55? Sí, $55. Y fíjense, ¿ya nos das ese precio desde una pieza? Sí, desde una pieza ya queda ese precio. Precio de mayoría. Sí, sí, es precio de mayoría. Muy bien. Ahora, aquí tenemos lo que es el extractor de puntos negros. Esto te quedaría en un precio de $65. Ajá. Ah, y acá hay otro espejito. Sí, es otro espejito. Este igual está... Pues sí, tiene pila, miren. Tiene lo que es tres tonalidades. Ese y ese. Ese y ese. Figuritas para tener entretenimiento para los niños. Para desestresarnos. Sí, también. Ok. Ok. Y ese, ¿y ese cuánto cuesta? Ese está en $50. Por este lado tenemos lo que es el juego de tijeras, engrapadoras, cintitas en un precio de $20 pesos. ¿Y estos sí los podemos llevar por pieza o debe ser la serie? No, es por pieza. Ah, está súper bien. Tienen aquí los de Kitty y sus amigos o de superhéroes, fíjense. Tenemos lo que es la rasuradora en un precio de $70. Ajá. Igual esta se vende bastante, ¿no? Sí, la vendemos igual bien. Ya sea así o en esta otra presentación que es más pequeña. Y esa ahí es más económica. Es más económica, está en $50 pesos. Ok. Ay, miren, estoy viendo esos platitos. Son muy bonitos diferentes modelos en $55. La verdad viene muy padres. Más que son de... Es que si no, si se caen. Si se caen, sí. Ya se rompen. Cuídenlo mucho. Es el personaje de Snoopy, creo, ¿no? Sí. Y de Pochaco. Y de Pochaco. Qué bonitos. De este lado tenemos lo que son las botellas. Esta está bien práctica. Sí. Se la acaban y se guardan. Y ya la guardan. En un precio de $60. Ah, este está bien curioso. Es para las figuritas de arroz. Este está en un precio de $20 pesos. Ah, y acá atrás está como cortado. Este se da. Sí parece, ¿no? Sí. Igual para otras figuritas. Ahí está. ¿Y esto de aquí qué son? ¿Tacitas? Son tacitas. Me llegaron en esos dos personajes, en Tom y Jerry, en azul y en rosa. Ajá. Ese está en un precio de $85 pesos. Oh, ya. Esas están muy bonitas. La verdad vienen muy bonitas. La verdad vienen muy bonitas. Ahorita como que están saliendo muchas cosas de Tom y Jerry, ¿verdad? Ahorita igual se está haciendo como en tendencia. Ay, miren, de nuestras épocas, de estas caricaturas. Y de aquí me paso a este, ¿verdad? Sí. ¿Este qué es? Otro masajeador. Otro masajeador. Pero ese igual viene más, como más completo. Es para el cuello y trae también sus... ¿Cómo los chuponcitos? Ajá, los chuponcitos para otras áreas. Eso sí. O ya sea así o el que es nada más lo que es el parche. Ah, ok. Este te queda en un precio de $20 y este en $95. Este lado es otra rasuradora. Ajá. Es parecida a esta, pero es más chiquita. Esta está en un precio de $65. Ajá. Tengo igual varios personajes. Ah, miren, aquí para que les cojan. Aquí nos va a enseñar. Ah, ok. ¿Es como si fuera un tipo camisón? Sí, es como un tipo camisón. Este igual ya se va en oferta en un precio de $50. Y miren, porque son, este, ya saben, la época de lluvia. Está con todo. Pues también tienen paraguas. Tenemos en diferentes modelos, ya sea para niño o niña. Los tienen por ahí. ¿Y estos cuánto cuestan? Eh, se van igual en un precio de $50. Ajá. Pero la verdad viene muy práctico. Ya que también trae lo que es su... Ah, y trae su base. Sí. Para que no andemos, este, mojando. Mojando. ¿Y esta de qué precio es hoy? Esta se va en un precio de $125. Lo tenemos en lo que es militar, policía y bombero. Ok. Este lado tienen mucha más, más mercancía. Por ahí lo que tiene es termos. Sí, tenemos termitos. Esos están en $65. Ajá. Tenemos igual diferentes modelos. O igual este que trae. Este que trae lo que es un copote. Ajá. Ese te queda en $70. Esos son más vasitos, ¿no? Sí, ese es como más vasito. O tenemos lo que es la licuadora portátil. Esa se va igual en un precio de $50. Ya sería oferta. Tenemos lo que es guafera. Lo tenemos en lo que es corazón. Y la guafera normal. Ah, sí. No me había percatado en eso. Redondita o de corazón. Ajá. Tenemos los dos modelos. Igual se van en $120. Ajá. De este lado igual es otro termo. Ah, qué bonito se ve. Mira. Otro termo kawaii. Igual tenemos diferentes modelos. Me llevo nada más así. Y en azul. En azulito por $80. ¿Estos vasitos son de plástico? Sí, es plástico. Estos se ven a un precio de $45. Tenemos igual diferentes modelos. El siguiente sería igual un vasito. Es como más para bebé. Ese te queda en un precio de $28. Ya es oferta. Oferta igual. De este lado tenemos lo que es la lámpara de... ¿Es como una almeja? Una almeja. Oh. Ese te queda en un precio de $140. Y así prende como de colores. Sí, prende así de colores. Oye, este se ve bien padre y bien grandote. Este termo como de litro 200. Sí, pero ¿verdad? Sí es más de litro. Sí. Súper. ¿Y este cuánto cuesta? Ese se va en un precio de $160. Ajá. Tenemos en Sina, me parece que en Kuromi y en Hello Kitty. De este lado tenemos lo que es el vasito. Viene así. Pues así es como vidrio. Ah, ok. Para que tengamos cuidado. Sí, ese es vidrio. Ese se vende un precio de $100. Ajá. Igual tenemos más colores. Sí. Aquí ya estas son lámparas. Sí, son lámparas. Tenemos lo que es ese de corazón. Ajá. En un precio de $120. Ok. O tenemos esta. Por ejemplo, esa sí tiene pila. Prende así o tiene diferentes colores. Es que ya no se alcanza a ver. Prende luego en lo que es rosa, rojo o en azul. Ah, y va cambiando. Sí, es como de... Ay, sí. Es como de goma. De gomita. Ajá. ¿Y esto de aquí qué es, oye? Igual es lámpara. Ah, también una mini lámpara. Una mini lámpara. Nos la llevamos por $25. Nada más cortas así. Ese sí tiene que estar conectado. Ah, ya. Esta se va en un precio de $16. Ya sería oferta. Ah, entonces de $25 bajó a $16. Ajá. Bajó a $16. Aquí tenemos lo que es la... Tenemos lámpara y ventilador. De hamburguesitas. De hamburguesa. Vamos a ver si tienen pila. Esa sería la lámpara y el ventilador. Así ya se quedó. Son piladas, no se tiene. Así ni trae pila. Ay, oye, sí, da airecito, ¿eh? Sí. Esa se va en un precio de $75 la que es este ventilador y $65 la que es lámpara. Este igual está padre porque trae lo que es sacapuntas. Ah, ok. Entonces de aquí. Ajá. Para que hagan la tarea. Y aquí abajo veo que tienes también más que serán proyectores. Este es proyector y igual este es como lámpara. Ah, es que tiene varias intensidades el ventilador. No quería apagarse. No quería apagarse. Sí, este igual, nada más que ese sí tampoco. Ese tiene que estar igual conectado para que prenda. Ajá. Ya sea así o en este. En lo que es el astronauta. Uy, ya. Ese. Perdón, esta bolita es esa de ahí. Sí, esa es de ahí. Ah, y así se ven como los colores. Sí, esos son los colores. ¿Por $50 pesos? Por $50 pesos. ¿Y el astronauta en cuánto está? Ese se va en un precio de $200. $200. Ay, aquí hay una de planeta. ¿Planeta o luna? Este igual se va en un precio de $140. Nada más me llega en esa tonalidad. Ah, ok. No tenemos lo que es el vasito, pero ese es de vidrio. Es un vasito, nada más que esto es decoración. Si no vayan a creer que eso lo traen. Ajá, no. Es para que se vea. Ajá, para que se vea nada más. Se ven a un precio de $55 pesos. Estos también se ven padres por el estampado. Ajá, por el estampado y lo mejor es que son las tres piezas. Ah, ya. En $125 se van las tres piezas. Nos vamos las tres. Y igual para los niños y las niñas. Más vasitos. Esos te quedan en un precio de $125. Sí. Ahí se ve bien padre. Sí. Este viene muy, la verdad viene muy práctico. Viene para dos bebidas. Ya sea porque le mandes un té y en este un jugo. Y es que se ve grueso. O sea, se ve resistente. Sí, viene resistente. Es como de goma. Este se va en un precio de $145. Tenemos más colores. Tenemos en este lado. Tenemos lo que es amarillo, azul, morado y rosa. O sea, también hay para niño y para niña. Ajá, para niño y niña. Igual trae lo que es su correita como para que se lo lleven. Para que se lo cuelguen. Oh, qué bonito se ve. Este se va en un precio de $100. ¿Ese sí nada más es de ese color? Me parece que sí. Nada más me llegó este color. Cafecito. Miren, aquí otra bolsita. Pero esta ya es de Bratz. Mira. Por $145. Pero esta ya es más grande. Llegó así. Igual viene amplia. Las Bratz que son de mi época. Sí, ¿verdad? De nuestra época. Sí. Esta se va en $145. Para que se lleven la bolsa. Y algo que también no les grabé. Miren, esta está muy padre. Para las y los bebés. Los mosquitos. Esa sí viene práctica porque trae lo que es su colchoreta y lo que es una pequeña almohada. Una almohadita y todo por si van a la playa o simplemente para su hogar. Ese se va en un precio de $145. Lo tengo en lo que es azul, beige y rosa. Ok. Y miren, ustedes se la llevarían así. Ya está en su funda para que si la gustan guardar. Y aquí está. Los otros colores. Los sartencitos. Hay de Kitty y de Mickey. ¿Estos de qué precios son hoy? Se van ya igual en oferta en $28. ¡Órale! Para que hagan el hot cake, el huevito. Muy práctico. Y también se me olvidó grabarte. Esta bolsita me gustó. De Mickey. Es como tipo piel. Ajá. Esta se va en un precio de $125. Hasta哪. Tampoco. Tampoco. El huevil.